El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó el desfile cívico-militar para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Acompañado de la titular del Congreso del Estado, Elizabeth Bonilla Hidalgo, y del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios, apreció los contingentes del personal militar, instituciones civiles y planteles educativos. En esta ocasión y por primera vez, desfilaron carros alegóricos que recordaron la lucha de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y de las combativas Adelitas. Posteriormente marcharon asociaciones de charros y estudiantes de diferentes escuelas de educación básica, la mayoría con vestuario de la época de la Revolución Mexicana, un periodo que culminó formalmente el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución Política. En este desfile, se recordó que los héroes revolucionarios lucharon bajo el lema de sufragio efectivo no reelección por justicia, libertad y progreso social y político. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.